Una empresa petrolera malaya analiza invertir en Mendoza. Godoy Cruz continúa con los trabajos de limpieza en los barrios. Godoy se quedó con la quinta etapa de la vuelta de Mendoza. Petronas, la empresa de petróleo y gas estatal de Malasia, analiza invertir en Mendoza. La empresa malaya firmó un memorando de entendimiento con YPF para explorar en Vaca Muerta. Petronas es una petrolera de las más importantes del mundo, de Malasia, es 100% estatal. Están muy interesados de invertir en Argentina y de formular una alianza estratégica con YPF. Se llevan los volúmenes de producción, de capacidad de refinamiento que tiene esta destilería, tienen todos los números de YPF, un YPF hoy que tiene otra potencialidad, que tiene otra sinergia, que abre los brazos a la inversión, que acá estamos trabajando con una petrolería china que es Petroipi, que en Neuquén están trabajando con Chevron, que el año pasado ha volcado de inversión más de 3.000 millones de dólares. Esto habla a las claras de una nueva etapa de YPF y en esto para nosotros sería muy importante y creemos que para ellos también una alianza estratégica con una de las petroleras más importantes del mundo. La Municipalidad de Godecruz continúa con los trabajos de limpieza en calles y acequias de los barrios de ese departamento. El plan consiste prácticamente en la limpieza barrio por barrio, en donde por intermedio de relaciones con la comunidad se folletea primero la zona que se va a limpiar para que los vecinos saquen toda la basura que crean conveniente y de ese modo se va limpiando barrio por barrio, evitando así la contaminación en general. El puntano Sergio Godoy se quedó con la quinta etapa de la Vuelta de Mendoza en el tramo que unió Ciudad con Villavicencio. Godoy clavó el cronómetro en 2 horas, 52 minutos y 8 segundos.